Veremos otra forma de dividir fracciones ahora con una regla que se llama regla de la herradura igual que antes tenemos 2 séptimos entre 3 décimos para dividir estas fracciones ya vimos una forma dejaré en la descripción del vídeo el link para que la vean que es multiplicar cruzado ahora veremos con la regla de la herradura cómo sería, ponemos el 2 séptimos arriba de otra fracción grande y el 3 décimos abajo lo siguiente que hacemos es multiplicar el número de hasta arriba con el número de hasta abajo y eso se pone aquí arriba 2 por 10 es 20, ahora multiplicamos los dos números que restan que son este 7 y 3, 7 por 3 es 21 y ya está 20 entre 21 ese sería el resultado de 2 séptimos entre 3 décimos se le llama regla de la herradura porque aquí si ven, se dibuja como una herradura por eso se llama así veamos otro ejemplo 6 quintos entre 3 medios igual que antes ponemos 6 quintos arriba una línea de una fracción más grande y 3 medios abajo entonces multiplicamos el de hasta arriba con el de hasta abajo y lo ponemos arriba 6 por 2 son 12 ahora los dos números que faltan aquí, 5 por 3 es 15 y ya está entonces de cualquiera de las dos maneras les va a dar lo mismo ya sea cruzado o con la regla de la herradura algunas veces convendrá usar esta, algunas veces convendrá usar esta aunque lo más usual creo es usar esta de aquí intenten hacer estos ejercicios ahora mediante la regla de la herradura